Estela Caloni Estela Caloni Estela Caloni Estela Caloni Tenemos en línea nuestra querida compañera Estela Caloni, que es como un faro al que recurrimos cuando se produce una situación conflictiva en el concierto internacional, concierto regional, Nos guiamos por el faro de nuestra querida Estela, periodista, militante popular de la región indo-afro-latinoamericana ¿Cómo te va Estela? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, la radio al frente, como digo yo Bien, bien, hace falta radio como esta Tenemos del otro lado tantos tanques, tantos aviones que se expresan como radios A veces se hace duro y difícil, ¿no? Justamente por eso, Estela, te convocamos Es impresionante la maniobra de los centros de la derecha, de las fundaciones de la BNJ, de la derecha Que han convertido una protesta de centenares de cubanos en Cuba La han convertido en una especie de protesta mundial con falsas informaciones, fotos falsas Es una cosa impresionante, ¿no? Sí, 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 porque está ya estudiado perfectamente Esto es a lo que llamaban los cubanos mismos de hace tiempo advertencias sobre la ciberguerra Sobre cómo iban a ser utilizados los algoritmos Lo que están armando en el mundo digital Del cual nos están haciendo dependientes a nosotros Y esto también nos tenemos que reclamarlo No podemos nosotros quedar apresados en el mundo digital Como en este país hay millones de personas que no tienen computadoras Ni celulares que no sean con tarjetas, ¿me entendés? Nosotros tenemos que adaptarnos a las circunstancias que estamos viviendo nuestro pueblo Entonces, en medio de esto encima Se crea esto que vos ves que de una sola cuenta Como salieron dos millones de cuentas en horas Que no existían Desde aquí de Argentina, inclusive de la Fundación Libertad que está en Rosario Que yo, eso se lo denuncié a ustedes hace mucho tiempo En el 2008 ya estaba la Fundación Libertad Cuando en medio agitando el intento de golpe de Estado Que fue el paro patronal, ¿te acordás? Contra Cristina Fernández Bueno, no te hicieron caso Porque aquí también es que no te hacen caso Creían que nosotros estábamos agitando Ahora el personaje, un tal Antonetti Agustín Antonetti creo que se llama De la Fundación Libertad que está en Rosario Esa que habíamos denunciado Es uno de los que de una sola cuenta Manda como 10.000 En un ratito había dos millones de cuentas Eso se hubo ayuda humanitaria Que en realidad no son Ni hubo marchas multitudinarias Y hasta la foto del festejo del campeonato aquí en el obelisco Fue pasada como una manifestación multitudinaria en La Habana Los fotos de la primavera en Egipto Fueron trazadas la gente en el malecón Todo mentira Sí salió gente Porque hay un grupo de gente Hay mucho dinero circulando Muchísimo dinero Tones de dólares Es impresionante Yo recién acabo de ver A un estudioso de este tema español Julián Macías se llama Julián Macías Tobar si no me equivoco Que también dice que hay una parte De una NG Miami que se llama Alas Network Que generó montones de mensajes Inclusive hubo mensajes de grandes artistas populares del mundo Que mandaban el SOS Cuba Y está probado Y este periodista lo tiene probado Que las empresas Los sellos discográficos que manejan los grandes bancos internacionales Presionan a los artistas A obligarlos a retuitear el SOS Cuba Es impresionante Inclusive Algunos Algunos Estaban informados Algunos ni siquiera estaban informados De que sus nombres aparecían ahí Fijate vos lo que pasó Con la selección del Perú La selección del Perú Dijeron que había apoyado A Keijo Fujimori En realidad Lo habían apoyado Siete jugadores De la selección de Perú Y él fue a campaña Con la camiseta del Perú Esos siete jugadores Eran representados por el mismo representante Que es un tipo de los bancos norteamericanos Es el representante Que los ubica en los clubes europeos Que los hace en la vida a los jugadores Y el tipo obligaba a los jugadores A declararse a favor En contra del comunismo Y a favor de Fujimori No, bueno Mirá Yo no estaba advirtiendo hace tiempo Que Estados Unidos Ahora Ya antes Viste cuando vio Que los pueblos Tenían una voz propia Y habían elegido presidentes Como los que estuvimos A principios de este siglo XXI Que lograron trabajar armando La CELAC Que era el proyecto de integración Más importante que hubo En la historia de América Latina Porque estaban representados A todos los países Pero donde había Un triángulo muy sólido Entre Venezuela Argentina Brasil Con Lula Kirchner y Chávez Que era un triángulo muy fuerte Que además Después vino Bolivia Ecuador Honduras Bueno Entonces A partir de esta situación Es que Estados Unidos Conjuga dos necesidades urgentes Una La de El viejo sueño De la doctrina Mord De 1823 De que América Latina Solo negocie Con ellos No tenga ninguna otra Otra abertura Hacia el mundo Ni nada Y como le salieron Una gran potencia Como China Este Que marca ahora A ojos vista La gran decadencia Del imperio ¿No? Porque China Expuso La gran decadencia Del imperio Mira Este Entonces Empiezan a actuar Queriendo Apropiarse De América Latina Mira Entre nuestra gente También hay confusiones ¿Por qué? Porque todo el mundo Se llama Plan Cóndor No es cierto El Cóndor Fue una operación Una táctica De un proyecto Mucho mayor Y lo que estamos viviendo Nosotros Es una guerra Contra insurgente Que utilizan Determinadas características En cada pueblo En uno más violento En otro menos más violento Pero quieren Ya quieren Que este continente Quede absolutamente En sus manos Que América Latina Dependa Directamente De Washington Y ya tienen Gobiernos Que dependen Como Colombia ¿Vos te das cuenta Que Colombia De Colombia Hasta los mercenarios Colombianos Están participando En tanto En el intento De asesinato Del presidente Haitiano Por otras razones Porque son otras cosas Intereses Que están ahí En juego Pero detrás De eso también Está el proyecto De Estados Unidos De establecerse En Haití Con una gran base Militar Este Como Lo están haciendo Acá en el sur Que cada vez Agrandan más Esa base Que tienen los ingleses Son las malvinas Y entonces Controlar De esta manera Mucho más El Caribe Como controlar Este pasaje De Geoestratégicamente ¿No? Que es el pasaje Del sur Del extremo sur Acá Entre el Atlántico Y el Pacífico Está abierto Porque ya es un pasaje Abierto No tienen que hacer Ningún canal Ni nada Bueno El proyecto Que han elaborado Es la recolonización De América Latina Y poner gobiernos De seguridad nacional Que es lo mismo Que dicturas De seguridad nacional Ahora bajo otra cara ¿Me entiendes? Otra cara Para no No Pero Impedir toda negociación Donde vos tenés negocio Con China Que son acuerdos Que se firman Con un gran respeto De los chinos A los chinos Les interesa El comercio Como lo hacían En la ruta De la seda Pero no No se quedaban Con un país Controlando Quedándose Con el 80% De todos los acuerdos Que hacían De todo tipo Como lo hace Estados Unidos Por eso se estableció Este imperio Entonces Frente a esta situación Nosotros tenemos Esto de Cuba Es de una crueldad Tan grande Que al bloqueo De más de 60 años Que es el sitio De guerra Más largo En la historia De la humanidad Le agregaron Nuevas sanciones No le entraban Ni los respiradores No le entraban Ni No podían utilizar Sus vacunas Porque no había Jericas Le pararon La venta De insumos A Cuba Lo están asistiendo Al pueblo Entonces Es muy Es de una crueldad Y de una inhumanidad Que después digan No Cuba Está muy Después que te afijan Que te rodean La casa Que no te dejan Entrar comida Ni agua Ni nada Entonces Te dicen Que vos Estás Turmenando a tu pueblo A la pobreza Cuando Lo mismo hicieron En Venezuela Que era el país Que mejor Estaba en su momento En su momento Fue el país Pero si a vos Te congelan Todas las cuentas Si a vos Te empiezan Comprar En cualquier lugar Del mundo Que te vendan Y que te compren Que puedas Hacer un tipo Que cierran Todas las puertas Y todos los países Se prestan Los países europeos Que Europa Es una gran Colonia De Estados Unidos Vamos a decir La verdad Por lo menos Los gobernantes Que tienen ahora Salvo raras Excepciones Todos Hacen lo que Estados Unidos Les ordena Como reconocer A Guaidó Como presidente Encargado De Venezuela Cuando ellos Están trabajando Con las embajadas De Maduro ¿Me entendés? Esto ha llegado A unos límites Que jamás Habíamos imaginado A nosotros Lo quiero integrar A la charla Rubén Panesi Que es También un conocedor De Cuba Y que seguramente Te quiere decir Algunas preguntas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Querida compañera ¿Cómo estamos? Aquí Muy enojados Porque Estamos Enfrentando Y muchos Y muchos No se hacen cargo De lo que Estamos Enfrentando Y entonces Ahora todo el mundo Anda hablando Del Cóndor 2 No, por favor No se equivoquen El Cóndor Era una operación Este es un plan Muchísimo Más grande Este es una guerra Operación Y entonces Esta guerra Está sobre nosotros Y utiliza Hoy en día Aquello que los cubanos Denunciaron Desde hace tiempo La ciberguerra La están poniendo Esta es un ejemplo De ciberguerra Es decir Un tipo solo Con esa fundación Libertad en Rosario Pudo Puede mandar Como si Si fueran 10.000 cuentas Esto que decía El compañero De los artistas Que mando Grandes artistas Y resulta que Todo es falso Todo es falso Pero no importa Ellos han hecho Están tratando De hacer una revolución Utilizando Todos los avances Tecnológicos En lo digital Utilizando todo eso Están probando Ahora En Cuba Nada menos que en Cuba Que es un país Pequeño A ver si van a probar A un país más grande Esto mismo Que les pasa ¿Por qué no se animan Con los chinos? Que los están doblando En tecnologías De muchos tipos Entonces Fíjate lo que está pasando Que eran centenares No son miles Ahí cuando Y cuando en Cuba salen No tenés necesidad De andar Poniendo fotos falsas De la escenografía Estás armando Una escenografía Como lo hicieron Como lo hicieron En Libia Cuando decían Que habían tomado Este pobre país Que lo destrozaron Asesinaron A tanta gente Asesinada Después piden disculpas Porque se equivocaron Porque el informe No estaba bien hecho Pero han muerto Millones de personas Que han perdido Sus casas Su vida Su país Su tierra Su territorio Como el exterminio Del pueblo palestino Que no podés decir esto Porque te dicen Que cuando ellos Están haciendo esto En nombre de las víctimas Del holocausto Que se levantarían De sus tumbas Para decirles Que ellos No murieron Para esto Para que Los Ultraderechistas Israelíes No solo estén Exterminando Al pueblo palestino Sino que estén Entregando armas Con las armas Que están matando Colombianos Vienen casi todas Desde Israel Entonces ¿De qué estamos hablando? Hay de una Hay de una También Entre Entre nosotros mismos Hay muchos confusos Ustedes se habrán dado cuenta Que se confuso En ese sentido Estela Dicen que Se produjo también Una confusión Con el presidente Biden Que parecía El presidente bueno ¿No? El demócrata bueno Que estaba preocupado Por la justicia social Y a medida Hay una continuidad De la política Norteamericana Del complejo Norteamericano Si es cierto Si ha sido así Y en último caso La propuesta Que tenía Y ni siquiera Es ya inteligente Porque acordate Muy bien Que Este Que Ni siquiera Es inteligente En cuanto A que Obama Había dicho Bueno Hemos gastado Millones de dólares Para rendir a Cuba Entonces Si nosotros Entramos a Cuba Volvemos a tener Relaciones Vamos a tener Mucha capacidad Para influenciar A la población Desde adentro Para que Inclusione Desde adentro Entonces Pero ahora Me están intentando Inclusionar Desde afuera Como sea Entonces Es de una Crueldad Que te quitan Todo Que no te permite Los respiradores Tuvieron que hacer Respiradores Los cubanos Apresuradamente Han sido Heroicos Han tenido Han podido Crear esa Vacuna Para su pueblo Y para otro pueblo Han estado Sus médicos Ayudando En todo el mundo No puede ser Cultura De la humanidad Estemos viendo Lo que estamos viendo Entonces Esta guerra Digital Y hay mucha gente Enganchada Yo escucho Además acá Hay alguna gente De izquierda Que yo me niego A que me digan Que son de izquierda Si vos en este momento Estás Yendo Estás Adhiriéndote A estas Explosiones Del pentagon Decís que Cuba No es una revolución Que Venezuela No es una revolución Me estoy refiriendo Exactamente Al frente de izquierda Al partido O'erro y otros Que no son de izquierda Porque en este momento Una izquierda seria Está en la lucha Antimperialista En forma directa Y no está pegándole A los gobiernos Que están Que han hecho Tantos sacrificios Para mantener Su soberanía Para poder Como están haciendo En Venezuela En Nicaragua Que Vos ves Especialmente Que en Nicaragua Han podido Fíjate que lo de Nicaragua Es una Esta guerra De este tipo La empezó A ganar La derecha Porque la familia Chamorro Es la familia Mitre De Argentina ¿Me entendés? Y resulta que ahora Están diciendo Que están Que están Poniendo A candidatos Que están haciendo Lo que Macri hizo Lo que Macri hizo Porque han recibido Un montón De dinero Que está 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 plasmado Que se conoce La cantidad de dinero Que cada uno recibió Eso es uno Y la otra no son candidatos Son empresarios Que están Algunos de los cuales Podría haber surgido Como sindicato De un partido Pero no son Están ¿Vos dirías que Macri Argentina Está persiguiendo Porque es opositor La justicia argentina? ¿Y a poquito Que hay de la justicia Argentina Que es justicia? No es No es Estela Bueno Queda claro Lo de Cuba Que además Hay que aclarar Que no puede comerciar Porque Entre otras cuestiones Los barcos No obtienen Los seguros Necesarios Para transitar Por los Para poder Llegar La mercadería Aunque hubiese Alguna flota Que pueda Intentar comerciar Algún país Que intente Enviar Insumos No tiene No tiene como hacerlo Por la vía legal Exactamente Pero los bancos ¿Cómo se presta Los bancos europeos A que congelen Los fondos Para comprar Medicamentos Para comprar Medicamentos Fondos De Venezuela Están congelados También La foto Venezuela Tiene Más de 50 mil millones De dólares Congelados En los altos Estados Unidos Más Es casi La deuda Argentina Es una Excepción Alevosa Alevosísima Es alevos Un peligro Un peligro Un peligro Un peligro Bueno Para continuar Con el tema De Cuba Ya está Es parte De un todo Esta nueva Vuelta De rosca Después de Haber sido De alguna manera Derrotada La estrategia De nuestros países En Brasil Con la justicia Al igual que el Ecuador Aquí en la Argentina Con el lawfare Al podemos decir Que algo pasó En Uruguay También Con la demonización Del Del Frente Bueno Digo Pero ahora parecería Que hay un resurgimiento Y con más fuerza Porque los pueblos de Chile De Colombia Por eso viene La victoria Están viendo esto Claro Parecería que bueno Que ahí la reacción De Estados Unidos Por eso se torna Más violenta Bueno Quería preguntarte Cómo ves ese panorama Cómo ves ese enfrentamiento Que plantean hoy El imperio Que plantea hoy el imperio Y este desarrollo De esta nueva Vicicitud En América Latina Con los pueblos Ya levantando O votando Por ejemplo A alguien Como se votó En Perú Castillo Bueno Esto quería preguntarte Cómo ves este enfrentamiento En el cual entra Cuba También En esto que estamos hablando De lo que están Haciendo Es el lugar Donde están Haciendo 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 Porque ellos Vienen Están Desesperados Porque El plan De recolonización De toda esta América Latina Es lo último Que les queda A ellos Porque ya Aparecieron Otras potencias Ellos estaban Muy cómodos Cuando eran La única Gran potencia Del mundo Y tomaba Decisiones Unilaterales Invadía Quien le diera La gana Y de repente Empiezan A emerger El gigante El verdadero Gigante Del mundo Y bueno Entonces Ellos ¿Qué quieren Ganar? Nosotros Tenemos Grandes Recursos Naturales Para colmo Ahora Tenemos Litio Tanto Chile Como Argentina Como Bolivia Bolivia Tiene la reserva Más grande Perú Es decir El petróleo Del siglo XXI Diríamos Para decirlo De alguna manera Entonces Lo que quieren Es que esta América Latina Quede totalmente Bajo su control No quiere Solo Un presidente Asociado Por aquí Y otro Por allá Necesita Que toda América Latina Sea Colombia País Ocupado Por nueve bases Militares De Estados Unidos Y que el pueblo Está levantado En la calle Y o que casualidad La Naciones No dice nada Naciones Unidas No dice nada La OEA Están 57 masacres Ya en lo que va Del año Ni desde muertos Que están apareciendo Decapitados Desmembrados En las calles En este momento El pueblo se ha alzado Y sigue levantado El pueblo Y ya decidieron Le dieron la orden A los medios De que suspendieran Toda información Sobre Colombia Para matar tranquila A su población Mientras ellos Eso Que quieren Que seamos nosotros Una Una Democracia De seguridad Nacional Que es como decir Una dictadura De seguridad Nacional Solo con el disfraz Del nombrecito En vez de dictadura Democracia De la seguridad Nacional Democracia De la seguridad Quiere decir Que nosotros Estamos respondiendo A una especie De virreinato Y son los virreyes Esto Claro Que son Más bien Mayordomos Del poder hegemónico Mundial Los personajes Grotescos Como Macri Como Bolsonaro Como Duque Que los feísimos Y si seguimos Payasos Payasos Absolutamente Payasos Y tan grotescos Como la cara Del imperio Que la mejor cara Del imperio Fue la de Trump Ahí estaba Reflejado De la forma Más despiadada Lo que Lo que es El imperio Entonces Frente a esto Cuba En este momento Tenemos que unirnos Todos Los que podamos Para demostrarles Que somos muchos Que nosotros Seguimos teniendo El músculo De la resistencia En América Latina Y que no podemos Permitir Si a Cuba Si nosotros Permitiéramos Que Cuba Caiga Que es muy difícil Porque Los cubanos Hace 62 años Que resisten Las peores cosas De este imperio El terrorismo De todo tipo Ahora El terrorismo Mediático Que se nos ha instalado Porque estos medios Ya no podemos Llamarle medios A estos medios Que son una red De propaganda Del imperio Son una red De propaganda Como Goebbels Habría creado Una red De propaganda En Alemania Y en otros países Cercanos Para vender El fascismo ¿No? Bueno Acá Estas redes Ya no están Trabajando Para la información Todo es desinformación Entonces Cuando Ya no es periodismo Porque Lo que dice La UNESCO Claramente Que Los pueblos Del mundo Tienen derecho Y un derecho Humano A recibir Una información Veraz Si una información No es verdad No es periodismo Entonces Acá Tenemos Mercenarios A los que les decimos Periodistas Acumulados Además Ahora En ese Canal de la Nación Que es una vergüenza No son periodistas Son mercenarios Ellos no están Haciendo periodismo Están inventando Historias Mentiras Y Solo Transmiten Una falsedad Y están Intoxicando A las poblaciones Y falsedades Están violando Todos los derechos Sabidos Y por haber Así que Estela Por favor Me esperan Bueno Estela Me tengo que ir despidiendo Porque dentro de un ratito Nos vamos a abrazar La Embajada de Cuba Ahí en el barrio Belgrano Centenares Y centenares De compañeros De múltiples organizaciones Vamos a salir a la calle A abrazar a la Embajada de Cuba Esa es la respuesta Que le vamos a dar A las redes Y también vamos a ganar Las redes De las imágenes De ese abrazo Un dato Dos datos Que me quedaron Para cerrar Y te Voy para despedir Estela Vos hablabas De la prensa De la prensa Trostista argentina En la izquierda diario Hay un rumor Muy fuerte No sé si tenés información De que el grupo Clarín Compró una parte De la izquierda diario No sé si vos tenés Información de eso Estela La tenemos Estela A Carlitos A ver Vamos a ver Si podemos Se cortó la Trata de llamarla de nuevo Carlitos Por favor A Estela Así la despedimos Rubén Usted se encuentra allí Bueno Estela La tratamos de recuperar Sí Un momento Mientras recuperamos Estela Yo le voy a dar Un dato Sobre esto Del bloqueo Yo fui a Cuba En el año 95 Era el periodo especial Cuando Se habían separado Del bloque soviético Y tenían Enormes dificultades No tenían Provisión de Productos derivados Del petróleo Como los insecticidas Había como una invasión De insectos En Cuba Era muy difícil La limpieza De los baños Los lugares públicos De alimentación Bueno Había muchas dificultades En Cuba Y yo en un viaje Que hice En tren Desde Que cruzaste toda la isla Pácticamente De la Habana A la otra punta Santiago de Cuba Que es la ciudad Más antigua La vieja capital Que está ahí Al lado de Guantánamo De la base de Guantánamo Lo compartí Con un Capitán de barco Un capitán de barco Que se especializaba En romper el bloqueo El tipo tenía Conocía varios idiomas Porque tenía Banderas falsas Para proponer Cuando venía Un guardacosta norteamericano O alguna nave Que quería cuestionarle Su procedencia El tipo tenían preparado Una bandera Tenían uniformes De distintos Tenían disfraces Digamos Distintos uniformes Sabían idiomas Para tratar de mimetizarse Como que representaban A otra nación O sea Siempre los cubanos Se las ingeniaron Para romper el bloqueo Pero esto Pinta Lo difícil Que era traer Insemos extranjeros Ya en el año 95 Porque estoy hablando De hace 26 años A Cuba Por supuesto Los norteamericanos Fueron desbaratando Todas esas maniobras Y los cubanos Fueron encontrando Una vuelta Para conseguir las cosas Los mismos Están pasando Un poco actualmente A los venezolanos ¿No? Tratando de romper El bloqueo Con distintas maniobras Lo que pasa Es que cada vez El mundo Está más globalizado Y se hace más difícil Romper estas cosas Las comunicaciones Se hacen Por redes Ahí están diciendo Algo que Termina el vehículo En Cuba Tienen muchas dificultades Con las comunicaciones Con internet Porque Dependen de un cable Que llega por el mar Y muchas veces Se ha atacado Por las naves Norteamericanas Por las tecnologías Norteamericanas Es por eso Varela El cable Esquiva A la isla de Cuba Varios kilómetros Es muy difícil Para reconectarse Y además Usted cayó En el 95 En el medio Del periodo Especial Caída Así se llamaba Así se llamaba Así se llamaba ¿Eh? Así es Pero acá Caída la Unión Soviética Cuba resistió Ese famoso discurso De Fidel Que dice Tenemos Cien mil bueyes Entrenados Y vamos a entrenar Cien mil más Pero nunca Nunca vamos a caer En las garras Del imperialismo No sé si usted recuerda Ese discurso de Fidel En esa época Usted estuvo también Todas las plagas Le cayó a usted también Pero qué cosa No han tenido suerte Los cubanos Pero bueno Este Pero por Ahí recuperemos Estela Estela Bueno Te quería Sí, yo estoy acá Y tengo que Tengo que hacerlo rápido Porque tengo Una cita En un médico Urgente Así que bueno Quiero decirles a ustedes Estamos ¿Me están escuchando? Hola Escuchamos perfecto Te escuchamos perfectamente Estela Yo quiero decirles esto Miren Nosotros acá No podemos Es el momento Por eso hay mucha gente Desesperada Que quiere firmar Un documento Hay que pedirles Primero Por una parte Que todo el mundo Que pueda Haga un videito Cortito Lo que pueda Cecilia Roseto Ha hecho uno Por ejemplo Todos Todos los que se puedan Y que lo manden Que lo Lo difundan Por todas partes De manera Que se vea Que estamos También disputándoles En su propio mundo Porque nosotros No tenemos Esa capacidad Ternológica De ellos Pero tenemos Que inventar Toda la vida Hemos inventado Sandino Corrió a los norteamericanos De Nicaragua Con escopetas De caza Por favor El triunfo De Cuba A 90 millas De la revolución cubana A 90 millas Del imperio Por favor Querido Querido Inventemos Tengamos Un poco De creatividad Pero Por otra parte Yo te quiero decir algo Yo les estaba pidiendo A ustedes Que a ver Cómo influenciamos Para que Nos entiendan Los compañeros En el gobierno Y en todas Las grandes Empresas Fundamentales Que por favor Que no se puede Digitalizar Todo En un país Como el nuestro Que hay millones De personas Que no tienen Computadoras Porque La verdad Argentina No es Buenos Aires Argentina Es muy extensa Y yo Que soy del interior Y que viajo Permanentemente Viajaba Ahora no se puede Pero te digo Yo te puedo Poner Cifras Si tenemos Que lograr Poner cifras De la gente Que no tiene Una computadora Ni tiene Y tiene un teléfono Celular Con tarjeta No puede Andar con Home banking Y todas esas Paradas Porque nosotros Todavía no tenemos No somos Alemania Por suerte No somos Alemania En algunos puntos de vista Pero tampoco Tenemos la conexión Que tienen Esos países Entonces Que vayamos Despacio en eso Lo primero Es recuperar Soberanía Porque sin soberanía Verdadera No podemos Hacer nada A fondo Todo Todo nos va quedando Como a la mitad Pero Por eso te digo Que empresas Que no te atienden Yo no sabe La cantidad De gente Que veo llorar En todas partes Porque una empresa Le cobra de más Y no tienen A quien acudir Porque le cortan El gas Y no se sabe Por qué Y después van Porque siguen Mandando cuentas Escandalosas Necesitamos un control Pero no solo eso Sino Que con el asunto De que se quieren Ahorrar dinero Ahora tienen Todo por teléfono Y vos marcás Y vas para un lado Y vas para el otro Y están en lo que Hay una gran parte De la población Discriminada Porque no puede Pasarse horas Ir a pedir Una computadora Para hablar Desde cualquier servicio Y pasarse tres horas Cuando no te contesta Ningún ser humano Y te dice Mire Si quiere hacer esto Diríjase acá Diríjase allá Todavía necesitamos Todo eso Nosotros tenemos Terno como lo que somos Países que todavía Estamos con un problema De dependencia Entonces muchas cosas Si la alta tecnología Solo la están manejando Los grandes poderosos Imagínense ustedes Nosotros que todavía No hemos recuperado Nuestra segunda independencia La estábamos alcanzando Con esa maravillosa integración Con la que era mucho más fácil Defender a Cuba En esta circunstancia Porque había muchos gobiernos Que ya hubieran estado Que ya hubieran estado Reunidos Imponiéndole al imperio Esta verdad Entonces nosotros Tenemos que pelear Pero tenemos que pelear Todos unidos Primero acá en el país En esta misma ciudad Primero Despojense de todo Ese vandalismo Casi que Pro electoral Que nosotros Tenemos que ganar Verdaderamente Pero ojo Ojo No lo sacrifiquemos Hagamos cosas también Para Mantener nuestra soberanía Para saber Que tenemos que vigilar En las elecciones Porque hay una injerencia Externa Visible Como lo vimos En el golpe de Bolivia Como lo estamos viendo En Perú Como lo vimos En Ecuador Por esa Por esa Situación Ganó Bolsonaro En Brasil Que no habría podido Ganar de ninguna Otra manera Entonces Compañero querido Yo lo que quiero decir Es que Acá Tenemos que estar Firme Hechos Una sola persona Para defender a Cuba Y poner Todo lo Todo lo que se pueda En los programas De radio Para defender En estos momentos Hoy a las 4 de la tarde Va a ir gente De la solidaridad Con Cuba Frente a la embajada De Cuba Y hay que hacer Mucho Y hay que hacer Mucho ruido Hay que hacer ruido Como decía el Papa Hacer ruido Nosotros no podemos Seguir aceptando Que una red De propaganda Extranjera Maneje a nuestros pueblos Con sus informaciones Eso tenemos que Resolverlo también Tenemos que Juntarnos todo Y decir Vamos a tomar Una medida clara Vamos a presentarlo así Y vamos a luchar Contra la red De la mentira Que está destruyendo A nuestros pueblos Un abrazo Fuertísimo Estela Chao 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 Gracias Estela Caloni Un verdadero Torbellino De mujer Con sus 80 y pico De años Tiene más energía Que unos cuantos Nuestros Que tienen la mitad De la edad O menos todavía Estela Caloni